Quise ver mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo aguantarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor de mi vida Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Te vi soltándote y bellaqueándome Oh-eh, 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 oh-eh Levante las manos y beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero... Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' bellaquear pegadito a la pared ¿Por qué no me la facilita? Mami, yo soy un bellaco como Anita Eh, dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das abajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendía Todos los panas quieren darle una partida Se busca y rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito pa' bellaquear pegadito a la pared Pegadito a la pared Sexo y alcohol, lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol, lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a volver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' bellaquear pegadito a la pared Ponte yo mi fomenteo 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 Yo soy un gordo Eu no controlé Pues que siempre que yo te veo Tú me quieresabler Yo quiero partirte Te vi soltándote Y veng했 quedándome Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Eh, 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 eh Salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón O en Manatee Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por la Juana Amigdades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseos Tengo todo lo que necesito Ay, 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 sorry por la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na' Y no pensar en na', y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir, hey Así que no se asusten si desaparezco Un rato bien lejos yo me lo merezco No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela Que ya subí el ancla y abrí las velas Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busques que no me vas a encontrar No me vas a encontrar, no, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más tesoro Tengo todo lo que necesito Ya no pido más tesoro Tengo todo lo que necesito Tú y yo, yo y tú Nos llevamos bien Tú y yo, yo y tú Nos llevamos bien Quiero que dame luz Yo sigo tus pies Adonde vayas te sigue la luna Eres mi galla como tú ninguna La noche está buena, que rico se pasa en Kikeya Mi corazón es de arena, pero tú estás dando tus huellas Cada vez que me miras sin parar le muevo en la cadera Esto aquí no termina, nos fuimos a reunir la noche entera Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol, tú y yo solito y el sol Si me dejas te hago todo lo que a ti te gusta Rompe esto que yo pago, esa vaina no me asusta Si tú te tardas, te beso primero Páltate mala, dale, ponte cuero Que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar Eh, eh, nadie le va a llegar A lo de nosotros esto es más allá Eh, eh, si tú te tardas, te beso primero Páltate mala, dale, ponte cuero Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol, tú y yo solito y el sol Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!